Música Como anécdota, algo muy divertido que pasó cuando empezamos a diseñar esto. Nos contactamos con la marca de Rasti, que colaboró con los bloques, y ellos querían darnos maquetistas para hacer los productos, y le propusimos hacerlo con mis hijos que tienen 6 y 8 años, así que nuestra casa se convirtió por un par de semanas en un mini taller de Rasti, que fue la verdad muy divertido, porque bueno, fue un trabajo muy meticuloso, pero que a su vez sirvió para unir a la familia y trabajar todos juntos y divertidos. Y acá están exhibidos, así que va a ser muy lindo para ellos poder verlos. Música En Noia nos dedicamos a hacer muebles para chicos hace ya más de 12 años, y la verdad para nosotros es muy divertido, muy apasionante trabajar para ellos. Nosotros tomamos muchos elementos que a ellos les gustan, hay algunos que los chicos reconocen, y otros que en realidad remontan a nuestra infancia, a nuestra niñez, y lo tomamos como una motivación o un punto más a la hora de diseñar. Tratamos de ser sutiles a la hora de elegir, y los incorporamos y los vamos mixeando en los productos que vamos haciendo, pero el trabajo de elementos y productos para chicos, la verdad es un tema muy lindo que apela a la memoria de uno en una etapa ya pasada, superada. Música El color es uno de los protagonistas del espacio. Trabajamos con una paleta de colores nueva, con tres tonalidades de verdes, dando como contraste, brillo y resalte de algunos productos, y el color es como uno de los elementos que más ayuda y se destaca. Estos tres verdes son de mis preferidos, y bueno, los tomé para esta paleta, son colores vibrantes que, yo siempre digo, ayudan y motivan a los chicos, colaboran con incentivarlos, con aportar a su creatividad, y bueno, y a nosotros a la hora de acompañarlos también. Hemos incorporado objetos y detalles de otros colores, sobre todo en la guarda temática, como el turquesa, el violeta, el naranja, para contrastar y resaltar algunos elementos, pero el verde es un protagonista principal del espacio. Música Utilizamos dos tipos de pintura, para todo lo que es mampostería, paredes, látex satinado, con el tono verde, rana silenciosa, que es un verde bastante más neutro, que acompaña y sirve de base al mobiliario. Música 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 Música